Responsabilidad del conductor La licencia de conductor es un documento que le autoriza hacer uso de un vehículo. Por lo tanto, es su obligación portarla siempre cuando conduce, a menos que ésta le haya sido retenida, y en su reemplazo, puede exhibir un permiso provisional otorgado por los tribunales o una boleta de citación al juzgado. Conductor acompañante de menor de 17 años Excepcionalmente, un menor de 17 años puede obtener una licencia de clase B para conducir automóviles, siempre que cuente con autorización de sus padres, apoderados o representantes legales, y haya aprobado un curso en la escuela de conductores. Hasta que el joven no cumpla los 18 años, deberá conducir siempre acompañado, en el asiento delantero de un conductor que esté en condiciones de sustituirlo en la conducción. Este debe tener una licencia de conductor que habilite para conducir los tipos de vehículos utilizados para la clase B, de no menos de 5 años de antigüedad. Suspensión y cancelación de la licencia de conductor Sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar por la comisión de infracciones, La licencia de conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol, suspensión por 3 meses, o en un estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, suspensión por 2 años. Estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o si ocurre un accidente y resultan personas con lesiones menos graves, graves o muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir. También, la licencia se suspende entre 5 y 45 días, cuando su titular resulta responsable de una infracción gravísima, exceder en más de 20 kilómetros por hora un límite de velocidad máxima, o no detenerse ante una luz roja del semáforo, o ante una señal pare. De igual modo, una licencia es suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un período de 12 meses. ¡Gracias!